Hermana Milady, feliz cumpleaños, feliz día de bodas de oro. Es un placer poderme comunicar por este medio con usted y aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios por estos 50 años de vida religiosa, 50 años de entrega incondicional, desde una vocación donde usted ha sido un ejemplo total de entrega, de hospitalidad, de caridad, de vivir el carisma con los más pobres y necesitados en cada una de las tareas que le ha correspondido y en cada uno de los lugares donde la han enviado. Comenzó su vida pastoral en Nicaragua durante muchos años, un paso fugaz por Costa Rica para después entregarse en vida y en alma a Guatemala y hoy que se encuentre en Honduras. Le agradezco infinitamente, hermana, el haber sido parte de mi historia de vida, el haber podido compartir tanto tiempo con usted. Le agradezco profundamente que siempre haya creído en mí, que siempre me haya permitido realizar una labor misionera al lado suya, especialmente pensando siempre en los más pobres y necesitados. Si me preguntaran que la describieran, diría que es una mujer totalmente de oración, de entrega profundamente contemplativa en acción incondicional para trabajar en beneficio de los más pobres y necesitados. He sido testigo de toda esa entrega incondicional, de su cansancio, de no importarle darse hasta el extremo, con tal de que las jóvenes del centro, las familias necesitadas, en fin, todas aquellas personas que hemos acudido a usted siempre hemos recibido consuelo, consejos, abrazos fraternos, escucha una serie de valores muy congregacionales que la hacen practicar desde la fe, la esperanza y el amor, la consagración que durante 50 años usted ha tenido. Pido a Dios en este día que continúe viviendo con alegría, con entusiasmo, esa entrega incondicional. A mí no me queda más que darle las gracias a Dios y sé que desde el cielo tiene una serie de personas especiales que en este día van a estar celebrando esta fecha tan importante, su mamá, su papá, sus hermanos y por supuesto el Padre Yunoy, que no la va a dejar en este día como no la ha dejado siempre. Por lo que me ha dado, por lo que usted ha significado en mi vida, no me queda más que decirle Feliz fiesta hermana y que tenga otros 50 años más de vida religiosa para que se siga dando a los demás.